Mi maestro es Jesús, mi amigo es Jesús, es Jesús Confío en Él, confío en Él, porque es mi maestro Un día me dijo, ven hijo mío, yo te ayudaré Yo le acepté, me fui con Él y Él me ayudó Él me ayudó, Él me salvó Mi maestro es Jesús, es Jesús y ahora lo alabo Te encantaré, te amaré Eres mi maestro, eres mi amigo y mi salvado Eres mi maestro, eres mi amigo y mi salvado Mi maestro es Jesús, mi amigo es Jesús, es Jesús Confío en Él, confío en Él, porque es mi maestro Un día me dijo, ven hijo mío, yo te ayudaré Yo le acepté, me fui con Él y Él me ayudó Y Él me ayudó, Él me salvó Eres mi maestro, eres mi maestro, eres mi amigo y mi salvado Eres mi maestro, eres mi salvado Eres mi maestro, eres mi amigo y mi salvado Eres mi maestro, eres mi politús Y Él me ayudó, Él me ayudó Y Él me ayudó, Él me ayudó Y Él me ayudó, Él me ayudó Gracias por ver el video